Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer, querer, querer. Hey, a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, que lloras sombra en tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, llora un río en tu mar. Hey, a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer, querer, querer. Hey, a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, a ver, de qué te vale ahora presumir, ya lo sé, que no estoy junto a ti, ¿qué te vale ahora presumir? Hey.